Desde muy temprano en la historia de la humanidad, las plagas de langostas se han manifestado como una constante que representa caos, desolación, pánico e histeria. Sin embargo, ¿qué tanto sabemos en realidad sobre ellas? Bueno, aquí, en mi típica costumbre de dejarte con poca información, vamos a hablar un poco sobre lo que son las plagas de langostas. ¿Y cómo es que un pequeño saltamontes puede pasar a convertirse en una fuerza de destrucción solo con un par de movimientos en las patas? Así como lo escuchas, la mayoría de las plagas de langostas son causadas por saltamontes que por lo regular son de vida solitaria, pertenecientes a la familia de Acrídide. Y esto es un rasgo importante a considerar, dado que podemos entender que cada plaga de langostas podría venir de un origen diferente. Algunas especies que producen plaga de langostas son Hay que entender que para que se forme una langosta se requieren condiciones muy particulares. Primero, el saltamontes hembra coloca un paquete de huevos bajo tierra húmeda y con esto garantiza que si se dan las suficientes condiciones puedan nacer unas cuantas de estas larvas, que van a pasar por 3 a 5 etapas dependiendo de la especie para convertirse en saltamontes adultos. Sin embargo, si se llegan a dar lluvias lo suficientemente fuertes para que eclosione la mayor cantidad posible de huevos, estas larvas van a empezar a tener un desarrollo de manera gregaria, y por medio de una comunicación que se da de manera repetida a nivel de las patas, van a empezar a liberar feromonas que les van a dar una actitud de congregación aún más marcada, haciendo también que se den cambios en la coloración y el comportamiento, cosa que no ocurre con los adultos cuando se da en cantidades pequeñas, ya que estos liberan feromonas con el objetivo de repelerse los unos a los otros salvo en temporadas de apareamiento. Cuando están en la etapa de langosta, estos organismos son capaces de comer el equivalente a su peso corporal diario, eso quiere decir más o menos unos 2 a 4 gramos. Sin embargo, hay que considerar que el periodo de vida de cada uno de estos individuos es de 3 a 6 meses dependiendo de la especie, y que la actitud gregaria la componen cientos de miles o incluso millones de organismos a la vez, así como también que al pasar a otra generación, el número se puede multiplicar hasta por 6, lo cual se traduce en una pérdida enorme en los cultivos, ya que el principal objetivo de alimentación de las langostas no son otro más que las gramíneas, es decir, plantas productoras de grano, que de manera industrial se producen en zonas calurosas o en zonas boscosas modificadas. Un detalle importante es que las plagas de langostas, casi por regla general, no cruzan ni montañas ni selvas tupidas, debido a que allí se encuentra una mayor cantidad de depredadores. Y hablando de depredadores, a pesar de la mala fama que tienen las plagas de langostas, de hecho existen testimonios de personas que las consumen, que aprovechan el momento en que llega la plaga y lo que hacen es capturar el mayor número posible, freírlas, dorarlas y devorarlas, como ocurre también con los grillos en Oaxaca en México o los escorpiones en Tailandia. A tal punto llegan las plagas de langostas, que de hecho la FAO las considera como la plaga más devastadora en la historia de la humanidad, y en parte tiene muy buena razón, ya que no nada más consumen las gramíneas, sino que aparte sus deposiciones, su mierda pues, tienen compuestos tóxicos, lo cual hace incomible lo que sobreviva al consumo de estas. A parte hay que considerar que si bien se alimentan en su mayoría de gramíneas, como ya se mencionó anteriormente, también afectan bananas, afectan pinos y afectan otras plantas, entonces se convierten en una plaga de alta importancia. No solo eso, en esta última década, y en este último año 2020, de hecho se han encontrado plagas de langostas en Asia, África y Sudamérica. Sin embargo, un lugar donde es poco probable que se vuelva a dar una plaga de langostas, al menos por los saltamontes, que son originarios del lugar, es el subcontinente norteamericano, es decir, México, Canadá y Estados Unidos. Dado que Melanopus spretus, es decir, la langosta residente, por decirlo así, del subcontinente norteamericano, se extinguió a principios del siglo XX, siendo el enjambre de Albert, llamado así en honor al niño que describió por primera vez esta nube de langostas en 1875, el último gran fenómeno relacionado a estas. Pero claro, no podía ser de otra manera, no se fueron sin antes dejar un antecedente. Y es que esta nube de langostas es la más grande jamás registrada, teniendo una extensión de 510.000 kilómetros cuadrados, más incluso que el estado de California, con un peso estimado de 27,5 millones de toneladas y un número total de insectos de 12,5 millardos, es decir, 12.500 millones de organismos. La razón de su extinción es un completo misterio. Sin embargo, se ha propuesto que fue debido a los enclaves agrícolas cerca del río Mississippi. Pero en fin, ese es tema para otro video. En resumen, las langostas no son más que una fase en el desarrollo de los saltamontes comunes, y entre otras cosas, tienen una importancia como plaga, ya que pueden afectar por completo la seguridad alimentaria de un país o incluso de un subcontinente. Si te ha gustado este video, por favor, dale like, deja tu comentario y si te gustan los demás videos de mi canal, suscríbete. Tenemos contenido bastante variado que te puede interesar. Hasta pronto.